Día de Muertos, UNADEM El pasado 31 de octubre, la Universidad Abierta y a Distancia de México participó en la ofrenda de Día de Muertos en el Centro CEP, en memoria de Ricardo Flores Magón. Ofrenda UNADEM La ofrenda reunió los símbolos más importantes de esta tradición con los conceptos de la vida y obra de Ricardo Flores Magón, para dialogar con su recuerdo e invitar al reencuentro con la historia. Con este propósito, se definieron en el espacio asignado 7 elementos. 1. Arco, que representa la entrada al Mictlán, Reino de los Muertos, y a la entrada a la entidad donde nació Ricardo Flores Magón. 2. Peldaños, los cuales aluden a los 9 niveles o regiones del Mictlán. 3. El perro. Ayuda al ánima a atravesar el río del Mictlán. El perro debe ser de color café o mate, ya que los blancos o negros se van sin auxiliar al ánima. 4. Escena. Representa la vida y obra de Ricardo Flores Magón, en conjunto con los elementos que preparan la visita de las ánimas a este mundo. Flores, copal, velas, sal y agua. 5. Muestra culinaria. Se refiere a los alimentos representativos de Oaxaca, cuna de Ricardo Flores Magón. 6. Fotografías y esquelas. Rinden un homenaje significativo a los docentes, estudiantes y familiares del personal UNADEM que han trascendido. 7. Alebrije y mojigangas. Representan la cultura artesanal mexicana, así como las fiestas donde se celebra la vida y la muerte. Además, Octavio Llanueva recreó la imagen de Ricardo Flores Magón mediante un dibujo que elaboró a lápiz. La colaboración de Elizabeth González, Raquel García, Ángel Campos e Iván Marín fue esencial para diseñar, ilustrar y adaptar nuestras letras UNADEM a esta celebración, al caracterizarlas con el color de las flores de Cempasúchil, que son representativas de este día. 8. Comunidad UNADEM. En la ofrenda UNADEM 2022 participaron todas las áreas de la universidad en una muestra de colaboración, trabajo en equipo y creatividad. Con ingenio e inspiración, la rectoría, secretaría general, coordinaciones, divisiones, la comunidad de colegas administrativos, los prestadores de servicios profesionales y el personal de estructura participaron en la composición de calaveritas, las cuales compartieron el día del evento. En la universidad apoyamos las actividades culturales que nos dan identidad y pertenencia a través de mantener vivas nuestras tradiciones. Orgullo y corazón UNADEM. Orgullo y corazón UNADEM.